En su libro San Luis, en la gesta sanmartiniana, don Víctor Sá nos decía El héroe nos fue dado, vamos a contemplarlo desde la punta de los venados, vamos a sentirlo descansar en el morro, en las chacras o en San Luis, y también a seguirle al galope de las cabalgaduras y al duro rodar de las diligencias y mensajerías, de posta en posta, a través de los campos. Vamos a contemplar su poderoso influjo personal. Don José Francisco, como ya se ha dicho, nació en Chapeyú, hoy provincia de Corrientes, el 28 de febrero de 1778. Se crió en España, estudió en el Seminario de Nobles de Madrid, fue parte del regimiento de Murcia, luchó contra los ejércitos de Napoleón. Su relación con otros militares de la América del Sur lo llevó a formar parte de las logias independentistas. En 1811 renunció a su carrera militar en Europa y se embarcó hacia el Virreinato. El gobierno, recientemente organizado, aceptó sus servicios, le reconoce el grado de teniente coronel y le encarga crear un cuerpo de combate, conocido por nosotros como el glorioso Regimiento de Granaderos a Caballos. Desde entonces, el pueblo de San Luis, el pueblo puntano, genera un vínculo con San Martín, vínculo que se fortalece a través de nombres que nos llegan desde documentos oficiales de aquella época. Tomás Vara, capitán de voluntarios, teniente gobernador José Lucas Ortiz, que en abril de 1812 escribía al gobierno de Buenos Aires. He recibido la superior orden de vuestra excelencia del 27 de marzo último, en el que se me dice, ha resuelto la formación de un escuadrón de granaderos a caballos y que ha conferido los empleos a sujetos recientemente llegados de Europa. Y a este fin, ha dado a determinar, se extraigan de esta ciudad 100 hombres de regular estatura y a caballo. Y seguía diciendo, porque la pobreza no nos permitió estar en tiempo y en forma, creo que irán gustosos, a tan interesante servicio que les proporciona distinguirse en una carrera a beneficio de la patria. Y en ese contingente estaba Juan Bautista Baigorria, Juanario Luna, Basilio Busto y otros que el 3 de febrero de 1813 recibieron su bautismo de fuego en las barrancas de San Lorenzo. Leal y generosa, San Luis integró, entregó desde 1812 y 1813, más de 450 hombres. En 1814, San Martín se hace cargo del Ejército del Norte y traba amistad con don Manuel Belgrana, nombrado gobernador e intendente de Cuyo, da inicio desde Mendoza la organización del ejército que cruzara los Andes y contribuiría a la libertad de América del Sur. Desde Mendoza, en 1816, urgía a los congresales reunidos en Tucumán a declararnos libres de España. Y otra vez San Luis responde el llamado y se suma a la gran causa libertadora. Y la figura que nuclea y organiza el pueblo es el teniente gobernador, don Vicente Dupuy, a quien se le encarga realizar el censo de la población masculina en vista del reclutamiento general para defensa de la patria. En octubre de 1817, Dupuy le decía a nuestro pueblo, Puntanos, no dudéis un momento que él será el primero que a la par de los bravos puntanos derramará su sangre y se expondrá a recibir los primeros golpes y San Luis. Al decir del poeta Agüero, obediente respondía. Y el reclamo a la voz de urgencia del general otra vez nos surgía. Mil recados o monturas completas que sean de regular uso. Asimismo, el mayor número posible de pieles de carnero, ponchos, jergas, ristras o pedazos de estas especies, pues nada importa que sean maltratadas o viejas, y todo se ha de acopiar en el inmediato agosto. Cartucheras y pólvora, suelas y piedras de chispas, caballos, mulas, charquis y otros menesteros. ¿Qué me hicieron los puntanos, hombres y mujeres, sobre los telares y los morteros, en el patio y en nuestra serranía? La vida entera de un pueblo se entregó por la libertad de todos. Y los puntanos se reunieron en las chacras de Osorio y llegaron de Renca, de San José del Morro, de Saladillo, de las lagunas, de La Punilla, de Santa Bárbara y de otros lugares. Y siguieron a San Martín a través de los Andes. Y estuvieron en Chacabuco, en Maipú, en Cancha Rayada, en Lima, siguiendo al líder, al organizador, al genio militar, al idealista, al que seguía sueños de libertad. En 1824, para no ser parte de las guerras civiles que dividían a las provincias del Río de la Plata, y porque desde entonces vienen nuestras diferencias, partió hacia Francia, donde residió hasta su muerte el 17 de agosto de 1850. Nos convocó como pueblo, marcó el camino, reconocemos sus atributos y su humanidad. Como pueblo, nos convocó y nos hizo fuertes, generosos en la pobreza. Nos dejó un legado de máximas y ejemplos y nos ayudó a construir la libertad que hoy tenemos.